Tercer capítulo de recetas en un recipiente Hoy una pasta fresca, muy rica, fácil en la sartén Se prepara ahí, la pueden comer de ahí Y ensucian una sola cosa para hacer esta receta Esta pasta salvadora para cualquier almuerzo Sema entre la semana para comer algo rápido Se aseguro que en 8 minutos, 10 como toda la furia Ya están con la sartén en la bacha lista para lavarse ya habiendo comido Así que ya vamos a empezar Vamos a empezar esta pasta en un recipiente bien fácil Yo les voy a contar lo que voy a usar Y con que otras cosas podrían reemplazarlas Para aprovechar también lo que hay de estación Si no, vamos a empezar con un dientito de ajo Tengo mucha opinión acá de estos grandes Vamos a cortarlo también como en láminas Pueden ser los más chicos obviamente y los filetean también Y tengo acá unos repollitos de Bruselas Que ahora justo están para usar Pero puede ser ahora cuando se vengan los espárragos más en primavera Puede ser espárragos perfectamente Puede ser un poco de zucchini Puede ser espinaca o acelga Las hojas va a estar buenísimo Y lo que van a hacer va a ser como Ahí, cortarlo de chiquitito Unos 3, 4 de estos va a estar bien Ahí va Y ahora vamos a empezar a cocinar todo esto Bien, sartén Vamos a ir calentándola Y al lado vamos a ir hirviendo agua Vamos a quitar un poco de aceite de oliva Bien, tenemos la sarténcita Aceite Vamos con el diente de ajo Romero Romerito fresco Lo vamos a revolver Porque no queremos que se nos queme el ajo Vamos a ir con unos champiñones Esto lo quería hacer tipo así como vegetariano Para el que no pueda comer cualquiera El que no coma carne también Pero pueden empezar por ejemplo Con un poco de panceta Va buenísimo Que se fría Que quede bien crocantita Y ahí vamos con los champiñones Y el repollito de bruselas Y un poco de pimienta Un poquito de sal Un chorrito más de oliva Vamos a ir con un chorrito de vino blanco Y vamos a dejar que se evapore todo El alcohol Ahora vamos a ir con la pasta Debo contar el secreto Para que este plato funcione bien Y es que tiene que ser pasta fresca Ahora les voy a contar bien Pero esta pasta fresca No solo puede ser la de la fábrica de pastas Sino también en los supermercados La van a conseguir sin problema Porque se hace en dos minutos Tres minutos El agua que habíamos puesto a hervir Vamos a cubrir Ahí Queremos cubrir los fideos nada más Ahí Ahí va Y esto lo vamos a dejar que se cocine la pasta Tranquilamente Que al ser fresca se cocina muy rápido Ya esto está listo Ven como el líquido ya se evaporó Prácticamente todo Vamos a poner fideos y está listo Un poquito de sal Y ahora vamos a mezclar Unas cositas más Que vamos a agregar El ingrediente final Esto vamos a apagar el fuego La pasta ya está lista Bien, lo que voy a mezclar acá Para agregarle a esta pasta Que quede el toque final Va a ser un huevo Esto es lo que se hace Con la salsa carbonara Muchas veces Y vamos a rallar parmesano acá Este huevo Acuérdense Ya tenemos la pasta Está lista Apagamos el fuego Estamos dejando enfriar Estamos dejando de enfriar Unos 30-40 segundos Vamos a mezclarlo bien Bien, 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 bien Vamos a agregarle esto A la pasta Y rápidamente Lo vamos a mezclar Porque no queremos que nos haga Una especie de revuelto Tomelé Ahí va Mezclamos, mezclamos Están bien Y el calor El calor Residual que tiene esto Va a cocinar el huevo Le va a dar una cremosidad A la pasta Vamos a agregar un chorrito De agua caliente Y mezclamos, mezclamos Y no mezclamos acá esta parte El huevo se nos va a cocinar Y nos va a quedar como si fuese Un huevo revuelto O partes de huevo revuelto La idea es que aporte cremosidad Pero que quede cocido ¿Ven? Con todo ¿Ven lo cremoso que está esto? Y es gracias al huevo Vamos a agregar un poco más de queso Esto es nuestra pasta En un recipiente ya lista ¡Gracias por ver el video!